A través de escándalos como su reciente visita al Torito en la Ciudad de México, es la única manera en que los quintanarruenses tienen información de su senador Jorge Emilio González Martínez, quien abandonó la entidad antes de terminar la campaña que lo llevó al Congreso de la Unión, lamentaron dirigentes de partidos políticos de oposición. El presidente del PAN en Quintana Roo, Eduardo Martínez, responsabilizó directamente a los priistas de que una persona sin ningún arraigo ni compromiso sea un supuesto defensor de los quintanarruenses en la Cámara Alta. Su par por el PRD, Julio César Lara Martínez, sostuvo que este tipo de actuaciones no es nueva para el llamado Niño Verde. Pues no es novedad, ¿no? Ya acuérdense que hace muchos años estuvo metido en el escándalo este de corrupción, de extorsión a empresarios, ¿no? Entonces no es novedad. A este escándalo que alcanzó niveles internacionales en el 2004, cuando negociaba con una empresa canadiense el pago de 2 millones de dólares a cambio de un permiso de construcción en Cancún, se le suma la muerte de una búlgara que estaba en una fiesta en un lujoso departamento en la zona hotelera de su propiedad. Con imágenes de Miguel Torres para Notivision, Patricia Vázquez.